Mire, todos los pibes de informe han sido contestados. Puede ser que no satisfacen, ¿no es cierto? Esa es otra historia. Que no sean completos. ¿Qué se hace? Se repite, se pide ampliación. ¿No es cierto? Es esto. El Consejo General está acá a 30 metros, 40 metros de la oficina. Es muy fácil hacer un escrito, che, explícanos mejor esto, explícanos lo otro. Está difícil. En fin, entonces es conversable, porque no le gusta cómo le respondimos en el informe, o dicen que no le contestamos, en suspender. Es más, le digo, hace días hemos estado acá conversando con el tema salarial. Nosotros tenemos el salario del intendente, de los funcionarios, de los concejuales, es bajísimo. Hemos hecho ya algún pedido, no nos ha llegado la ampliación de la tasa, en fin, de la asistencia financiera para cubrirlos. Yo les propuse, vamos a hablar con el gobernador, con quien corresponda, juntos por este tema. Aprobaron eso, acordamos eso, los atendí, ¿no? Y es rarísimo que a los días aparezcan con esta cuestión. Es muy extraño. Realmente. Ahora, ¿cuáles son las... a ver, acá no hay una cuestión de los pedidos de informe, no pedidos de informe. Acá hay claramente una cuestión política. ¿Cuál es esa cuestión política? La cuestión es esta. Nosotros cuando entramos en diciembre, iniciamos una auditoría interna. Sí. Rastreando deudas que dejaron del municipio a comerciantes. Otra deuda a trabajadores que habían fallecido, justo en los primeros días de diciembre, su sueldo no le depositaron a la familia del municipal fallecido. Y otras cuestiones por el estilo. Se perdieron bienes municipales. Se hizo el inventario de lo que nosotros encontramos, de lo que debería haber. Consultamos a muchísimos trabajadores municipales y, bueno, ahí aparece aquel, se llegó una cosa, el otro... Todas esas... Tomamos esas declaraciones e iniciamos un sumario en la demanda. A unos sumariamos y a otros se presentó demanda en la justicia. ¿Cómo tiene que ser? Nosotros hacemos una parte, la justicia tiene que hacerlo suyo. Obvio, obvio. Es lo que entendemos nosotros. Hay que dejar precedentes sentados para que no suceda lo que le pasó a nuestro municipio. 12 años de un desgobierno terrible y llegamos nosotros todos destruidos, vaciados. Entonces queríamos un presidente que es lo que corresponde hacer. Ahora, cuando yo me vaya, tienen que investigar. ¡Gracias!